Busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 19. Voy a leer los versículos 1 al 10. Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él se apresuró a descender, y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo, Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abrán. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a buscar la bendición de nuestro Dios, para que él tome las palabras de este Evangelio, y las lleve al corazón de aquellos que todavía no conocen la gracia salvadora de Cristo. Para que ellos también, como Saqueo, puedan conocer ese cambio transformador que Cristo, por su Espíritu y Palabra, hace en el corazón de aquellos que Él salva. Oremos. Padre, en esta mañana nuevamente, volvemos a buscar tu rostro y tu bendición, la manifestación de tu Espíritu en medio de nosotros, para que Él tome las palabras del Evangelio, y a través de la predicación de tu palabra, almas perdidas vengan a Cristo. Que Cristo venga hoy con poder y gracia salvadora, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te suplicamos, pues, por estas cosas, porque entendemos que los hombres por sí mismos no buscan ni quieren ser salvos. Pero tú nos has dicho que tus propósitos internos en Cristo no serán frustrados. Tu palabra no volverá a ti vacía. Obra, pues, en el corazón de cada persona aquí presente hoy, para que preste atención al mensaje de tu palabra. Trae edificación para aquellos que ya han conocido, que conocen, para aquellos que conocen a Cristo. Te suplicamos estas cosas en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Este pasaje bíblico que leí, describe la misión misericordiosa que el Señor Jesucristo vino a realizar en este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo era una de esas ovejas perdidas que el Salvador había venido a salvar. Su conversión nos muestra como el Mesías prometido busca y salva a sus ovejas perdidas. Saqueo, ese era el nombre de esta oveja. Su nombre significa puro o justo. El significado de este nombre indica que Saqueo era un judío. Su oficio era jefe de publicanos, es decir, jefe de estafadores. Él y sus alguaciles exigían más impuestos de los que debían. Se aprovechaban de la gente para enriquecerse. De tal manera que aquellos que vieron a Jesús acercarse o estar con Saqueo se preocuparon. Este se hospeda con un hombre pecador y de qué calaña. La posición de Saqueo, su posición social, era un hombre repleto de dinero, rico. Era un hombre pequeño de estatura, pero un hombre resuelto, industrioso. Su carácter era un pecador, y se encontraba moral y espiritualmente perdido. Estaba en el camino que conduce al infierno. Un hombre perdido es aquel que se ha desviado de Dios. Es una persona que desprecia y rechaza el gobierno de Dios. No quiere seguir las leyes de Dios, su Creador, ni encontrarse bajo las restricciones que impone el gobierno sabio, santo, justo y bondadoso de Dios. Vive según los deseos y las pasiones de su corazón pecaminoso. Cuando consideramos la historia de Saqueo, desde esta perspectiva nos damos cuenta que su historia es la historia de cada hombre, y su experiencia la experiencia de cada ser humano. En su condición natural, cada ser humano, como Saqueo, está perdido. Por esta razón, cada persona tiene la misma necesidad espiritual. ¿Está perdido? Lejos de Dios vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, rebelde, opuesto a la ley de Dios. Vive bajo el juicio de Dios y se encontrará, si muere en esa condición, en el infierno por toda la eternidad. Cada persona tiene la misma necesidad, la misma condición espiritual. Es un pecador perdido, miserable, arruinado totalmente en lo que respecta a lo espiritual. Tiene la misma necesidad, necesita que el Señor Jesucristo le busque y le salve de su pecado y de su perdición. El pasaje que leí describe la actividad salvadora del Señor Jesucristo. Esta actividad comienza cuando el Salvador busca al hombre perdido. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jericó, se detuvo exactamente en el lugar donde estaba Saqueo. El versículo 5 del pasaje que leímos declara, Cuando llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y cuando este hombre descendió de aquel sicomorro, él era otro hombre. Un cambio maravilloso y transformador había tomado lugar en el corazón de este individuo. El Señor Jesucristo conoce donde se encuentran sus ovejas perdidas, y él conoce donde encontrarlas. Porque él es omnisciente, él no sólo conoce el lugar exacto donde se encuentran sus ovejas perdidas, sino que él también conoce el tiempo designado para llamarles eficazmente a la salvación. Así como Jesús conocía donde se encontraba Natanael antes de salvarle, así también el Señor Jesucristo conocía donde estaba Saqueo. Acercándosele a este hombre, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque debo de quedarme en tu casa. En el griego encontramos la pequeña palabra de, traducida al español debo. Esta palabra significa que era necesario que Jesús se quedara en la casa de Saqueo. No tenía otra alternativa u opción. Y esto fue así porque el lugar y el tiempo establecido por Dios para salvar a un pecador había llegado. El momento soberanamente establecido por Dios para que este hombre oyera el mensaje del Evangelio y recibiera la salvación había llegado. Tal vez te preguntes, ¿por qué aquel lugar, por qué aquel momento, por qué aquel lugar y momento eran tan importantes? Eran importantes porque antes de la fundación del mundo Dios había establecido soberanamente que Él salvaría a un pecador perdido de su ruina y miseria espiritual. Y nada y nadie podría impedir que Dios hiciera lo que Él en Cristo en la eternidad había establecido. Pues la palabra de Dios declara en Isaías 46, versículos 9, 11 y 13, Ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion para Israel, para Israel será mi gloria. Jesús había llegado al lugar donde Zaqueo se encontraba para salvarle, y este propósito no sería frustrado por ninguna cosa. Aún la resistencia y la rebelión humanas serían neutralizadas por la gracia soberana y eficaz del poder salvador de Dios, logrando el propósito eterno. La actividad salvadora de Jesús se ve no sólo en la llegada del Salvador al lugar escogido por Dios para salvar a un pecador, se ve también en la mirada del Salvador. Esta mirada revela su propósito salvador. Jesús miró a Zaqueo con una mirada que expresaba un propósito salvador. El texto declara que Jesús miró hacia arriba. Aquella mirada envió un mensaje poderoso al corazón de Zaqueo. Aquella mirada en el rostro de Jesús reveló a Zaqueo no sólo la autoridad y la determinación firme de Jesús, de salvar a un hombre, expresaba también su compasión. Revelaba un corazón lleno de afecto y de buena voluntad hacia Zaqueo. Aquella mirada tenía un propósito sanador, salvador y transformador. Los judíos de aquella ciudad miraban a Zaqueo con desprecio y desdén, porque era un publicano. En cambio, el Señor Jesucristo miró a Zaqueo con ojos de misericordia y con un corazón compasivo. Los demás, por sus prejuicios, miraban mal a Zaqueo. No veían en él un hombre que necesitaba desesperadamente conocer la gracia y la misericordia de Dios. Los prejuicios, las cosas que hay en el corazón de los hombres, muchas veces no les deja huir. Ve. Querido hermano, te sientas tú aquí en esta mañana, cuida tu corazón, porque si la palabra de Dios ha de entrar en tu corazón para edificar tu vida, no va a ser si tú tienes prejuicios en tu corazón porque forman con una pared que no deja que la enseñanza de la palabra de Dios penetre en tus oídos y tu corazón. Esa es una de las tácticas del enemigo. No permitas que esto suceda en tu vida hoy, mañana. Escucha la palabra con un corazón abierto. Clama al Señor, aunque yo he conocido a Cristo, necesito conocer todo lo que la palabra de Dios dice, repasarlo, conocerlo bien, estar seguro de que la palabra y el Evangelio todavía continúa influyendo, gobernando y guiando mi vida. Y mi amigo pecador, si la palabra de Dios ha de ser de bendición para ti, no permitas que el enemigo de tu alma, que no quiere que tú seas salvo, te lleve a entregarte a tus prejuicios, para no oír aquí nuevamente el pastor Piñero, proclamando el Evangelio. Mi amigo, con una actitud y un espíritu de oración, clama hoy, clama hoy, Señor, abre mis ojos, dame un corazón para oír tu palabra, mira la condición en que me encuentro, ven y sálvame, dame oídos para oír, para que cuando Cristo a través de su palabra, hable palabras de salvación, yo pueda escucharlas, y estas con gracia vengan a obrar en mi corazón. Aquella mirada del Salvador, tenía un propósito salvador, los judíos de aquella ciudad miraron mal a Zaqueo, en cambio, en cambio, en cambio, le miró, con una mirada de compasión y misericordia, he venido a salvar aquel que se había perdido. Cuando Zaqueo subió al árbol, para ver a Jesús, él miró, para satisfacer su curiosidad. Pero cuando Jesús miró a Zaqueo, su mirada manifestó el propósito salvador hacia aquel hombre perdido. Jesús llegó a aquel lugar con una determinación, con un propósito, salvar aquella alma. El mandato de Jesús a Zaqueo, confirma su intención. El versículo 5 dice que Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. La mirada y el mandato de Jesús revelan que él llegó a aquel lugar para salvar aquella arma, porque el Hijo del Hombre había venido a buscar, no a entretener. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús miró hacia arriba. Esta mirada nos recuerda el efecto restaurador, que tuvo la mirada de Jesús en el corazón de Pedro, cuando Jesús le miró. Lucas 22, versículo 61, dice, Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, Antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Vean el efecto de una de las miradas del Señor Jesucristo. Aquello fue una mirada que reprendía, pero que también invitaba y restauraba. La mirada del Salvador llevó a Pedro a pensar en lo que el Señor le había dicho. Jesús no dijo una sola palabra. Sin embargo, su mirada comunicó un mensaje restaurador que llevó a Pedro al arrepentimiento. El efecto de aquella mirada restauró a Pedro a la relación que él antes tenía con Jesús. Jesús, en aquella ocasión, la mirada del Señor reprendió a su discípulo. Cuando Jesús miró a Saqueo, su mirada reveló la intención de salvarle. Jesús había llegado a buscar y a salvar a aquel hombre. ¡Qué día maravilloso! ¡Qué ocasión tan importante! El versículo 5 nos habla de la actividad salvadora del Señor Jesucristo. Esta actividad incluye su llegada a aquel lugar y el mandamiento que Jesús dio a Saqueo. Saqueo, date pris y desciende. Hay algo importante que tengo que comunicarte. Ahora bien, ¿cómo una mirada y un mandato como estos pueden convertir a un hombre tan perdido y tan pecador como Saqueo? Si meditamos en las implicaciones del mandato que Jesús dio a Saqueo, nos daremos cuenta que este mandato revela muchas cosas de la persona del Señor Jesucristo. Cuando Saqueo entendió lo que aquella mirada y mandato revelaban sobre la persona de Jesús, algo sucedió en el corazón de aquel hombre. Pero, ¿qué reveló aquel mandamiento de la persona de Jesús? ¿Qué revelación usó el Espíritu de Dios para convertir el alma de aquel hombre pecador? El mandato de Jesús reveló a Saqueo la identidad de Jesús. Saqueo se trepó en aquel psicómodo para ver quién era aquel hombre que la multitud seguía. Multitud trae más multitud. Cuando usted pasa y ve a muchas personas, eso despierta la curiosidad. ¿Por qué la multitud seguía aquel hombre? Jesús se acercó a Saqueo para enseñarle que una mirada superficial de la apariencia física del Salvador no era suficiente para conocer verdaderamente quién era Jesús. Jesús comenzó a revelar quién él era al llamar a aquel hombre de aquella pequeña estatura por su nombre. Jesús le dijo, Saqueo. Jesús le reveló a Saqueo que él no sólo conocía su nombre, sino que también conocía que Saqueo tenía una casa donde Jesús podía hospedarse. Saqueo, Saqueo, aquel que te habla, conoce tu vida, conoce tu nombre, conoce tu ocupación, conoce tu posición, conoce tu verdadero carácter. ¡Date prisa! ¡Desciende! Saqueo, Saqueo, conozco lo que hay en tu corazón, conozco la condición y la necesidad de tu alma. Nadie tenía que decirle a Jesús lo que había en el corazón del hombre porque él lo conocía. El Salvador es omnisciente. Una de las señales que identificarían y darían a conocer al Mesías prometido era su omnisciencia. Juan capítulo 1, versículos 47 al 49. Juan capítulo 1, como se conocería a quién era el Mesías por su omnisciencia. Observen que Juan capítulo 1, versículo 47, dice, Jesús vio venir a Natanael y le dijo de él, He aquí, repito, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Es decir, Natanael, un verdadero israelita, conocía que el Mesías era aquel que conocería o conoce todas las cosas. Es omnisciente. Y al ver que el Señor Jesucristo le llamó por su nombre y habló del carácter de Natanael, no habiéndole conocido anteriormente, aquel individuo reaccionó, ¿de qué manera? Reaccionó, reconociendo lo que vio, reconoció al Mesías. La reacción de Natanael revela que uno de los atributos del Mesías era su omnisciencia. Juan capítulo 2, versículo 23 y 25. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Cuando estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 4, versículos 24 al 29. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos, y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? O, ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre, que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será éste el Cristo. Ahora, aquel que hablaba a Saqueo, no era, no sólo era omnisciente, era también el Señor de señores. Él tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas, y para mostrar esta realidad, Jesús, con mando, con voz de mando, mandó a aquel hombre rico a descender de aquel árbol y abrir las puertas de su casa para hospedarse en aquel lugar. Él dijo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Esto es una voz de mando, y usted te está hablando, ¿a quién? Él estaba hablando, un hombre rico, y una de las cosas que a los hombres ricos no les gusta es que le estén mandando. Pero el Señor Jesucristo habló como Señor con autoridad que es propia de Él, como el Señor y el Salvador, el Mesías. Observen, Jesús mismo se invitó a la casa de aquel hombre. ¿Qué mensaje transmitían estas palabras? Que aquel que le hablaba era el Mesías prometido. Aquel mandato reveló a Saqueo la identidad verdadera de Jesús. Saqueo, yo soy el Mesías, por esta razón conozco todo lo que tiene que ver con tu vida. Conozco el origen de todo lo que posees, conozco tu posición y ocupación, conozco que lo que tú posees revela la condición perdida de tu alma, revela tu codicia, tu avaricia, tu idolatría, tu insensibilidad, falta de amor hacia tu prójimo. Conozco como has abusado de tu posición, de tu oficio para obtener lo que tienes que no te corresponde. Saqueo delante de Dios, tú eres un hombre pecador, culpable y digno de juicio. Has violado el octavo mandamiento, no hurtarás. Tus pecados revelan la condición perdida de tu alma. esta revelación reveló a Saqueo algo del Señor. ¿Y saben qué también hizo? Despertó la conciencia de aquel hombre. En aquel momento él se vio perdido. Las implicaciones de las palabras de Jesús crearon en él una fuerte convicción de pecado. Entendió que era un hombre codicioso, idólatra, ladrón, que no amaba a Dios. Su Dios era el Dios de las riquezas, el materialismo, las cosas transitorias de esta vida. Así como la mirada de Jesús convenció a Pedro de pecado y le llevó al arrepentimiento, así también la mirada de Jesús y su mandato a Saqueo le convencieron profundamente de pecado. Las palabras de Jesús llevaron a Saqueo a ver y a pensar en la maldad, la idolatría y la corrupción de su corazón. Desnudaron su alma, no le permitieron usar las excusas baratas que los hombres usan para engañarse a sí mismo y esconder sus pecados. conocemos que esto fue lo que ocurrió por lo que Saqueo dice en el versículo 8 y Saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo restituiré cuadruplicado. Este es el lenguaje de un hombre que ha sido convencido de pecado. Este es el lenguaje de un hombre cuya conciencia le ha acusado. Este es el lenguaje de un hombre que reconoce el pecado que ha cometido. Este es el lenguaje de un hombre arrepentido. Lo que indica que la conciencia de Saqueo fue despertada consciente de su pecado Saqueo tembló ante la presencia divina que le hablaba y le reprendía. En aquel momento aquel hombre vio su necesidad de arrepentirse de sus pecados y de confiar en aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mandato de Jesús no sólo reveló a Saqueo quién era Jesús, le reveló también aquello que Jesús había venido a realizar. Él había venido a buscar y a salvar a pecadores, pecadores perdidos, pecadores sin esperanza, pecadores que no merecían sino solamente condenación, pecado y buena. Saqueo tú saliste a ver algo diferente y novedoso. Te trepaste en el árbol para satisfacer tu curiosidad, pero yo he venido no para satisfacer tu curiosidad, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. para realizar esta obra de salvación Saqueo tomé una naturaleza humana, llegué a ser sin dejar de ser lo que era completamente un hombre con un alma humana, un cuerpo humano y vine a vivir en este mundo pecaminoso lleno de sufrimiento y vao maldición divina. ¿Para qué Saqueo? Para salvar al pecador arrepentido. Aunque la revelación de tu condición perdida Saqueo es dolorosa y vergonzosa aunque esta revelación te condena oh Saqueo yo he venido para sanar restaurar y salvar tu alma he venido a manifestar y a derramar y aplicar mi gracia poderosa y salvadora para gobernar tu corazón y para salvarte del dominio de tu pecado. Saqueo ahora yo soy el que voy a dar las órdenes en tu vida. No me he acercado a ti como una persona débil e impotente sino como aquel que ahora es el Señor de tu vida date prisa desciende hoy comemos en tu casa. Versículo 5 date prisa y desciende de ahí en adelante Saqueo no gobernaría su vida por sí mismo no sería gobernado por los dictados de su corazón pecaminoso y por las pasiones de su corazón ahora él recibiría todas sus órdenes del Señor Jesucristo. Donde quiera que Jesús salve a un pecador queridos queridos oyentes él lo hace por medio de una revelación de su persona y de su obra no importa cuáles sean las circunstancias en que un hombre se encuentre si éste ha de ser salvo por Cristo será por medio de una revelación de la persona y obra del Salvador al corazón de ese individuo no simplemente al intelecto de ese individuo sino al corazón de ese individuo él verá a través de esa revelación sobre Jesús lo que antes él no había visto él se dará cuenta que allí estaba el Señor de la gloria que había venido a salvar a este hombre en esta revelación que el Señor hace dará a conocer no sólo que él es el hombre de Galilea de men of Galilee no solamente un mero maestro religioso sino el Dios encarnado la palabra que se hizo carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y cuando Cristo salva él salva él no deja al hombre en la misma condición en que lo encuentra perdido y esclavo al pecado no tal persona es rescatada tal persona ahora ahora ve a Cristo no sólo como salvador del infierno sino como su Señor para obedecerle en todo lo que él diga y obedecerle siempre y mi amigo si esto no es lo que ha pasado en tu vida tú no eres salvo tú piensas que eres salvo pero si Cristo no es el Señor de tu vida él no te ha salvado tú todavía estás perdido en tu pecado el Señor Jesucristo cuando va a salvar él da a conocer que él es el Señor de señores el Dios encarnado en quien vivimos y tenemos existencia porque por medio de su palabra todos somos sostenidos él revelará también aquella persona que ha venido a salvar algo de la condición del pecador delante de Dios él revelará los pecados secretos del corazón producirá convicción de pecado el pecador conocerá en su propia experiencia algo de aquel día del juicio final el conocer su condición pecaminosa y culpable delante de Dios permite a la persona pasar por aquella experiencia que ha de pasar el pecador en el día del juicio cuando comparezca delante de Dios para dar cuenta de sus obras en aquel momento los libros de la omnisciencia divina serán abiertos y todos los pecados del pecador que él ha olvidado él los recordará aparecerán delante de él como si fuera ayer en aquel momento el sentido y la realidad de su culpa serán despertados gran vergüenza será sentida la turbación también vendrá el individuo se estremecerá delante del tribunal de Dios que le juzgará y le condenará y esto es lo que sucede cuando Cristo viene a salvar al pecador hay un previo juicio que toma lugar donde el individuo es consciente del tribunal de Dios de Dios dándole a conocer su maldad la ley que este individuo ha quebrantado como ofendido a Dios y la conciencia de ese individuo se despierta y le acusa y le condena digo en el nombre de Dios que digo y te pregunto ¿has pasado tú por esa experiencia? si no tú no te has convertido tú conoces de Cristo pero tú no conoces a Cristo cuando Cristo viene a salvar al pecador Él revela su omnisciencia Él revela su soberanía Él revela aquello que tiene que ver con su persona pero no sólo esto Él también revela al pecador su condición y hay como si fuera un juicio previo a aquel gran juicio final y el pecador consciente ahora de su pecado de lo enorme de su pecado de la gravedad y seriedad de su pecado se siente desnudo avergonzado y conoce que es culpable y estas cosas quebrantan su corazón lágrimas y si no lágrimas literales su corazón está gimiendo triste porque ha pecado contra Dios la Biblia declara que las naciones serán reunidas delante de Él pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones los libros serán abiertos los hombres serán juzgados según sus obras mi amigo que tu juicio sea hoy que tu juicio sea hoy que hoy te veas como Dios te ve que hoy veas tu maldad tan grande y horrible como es has ofrendido a Dios el Dios que te sostiene el Dios en quien tú vives y tú sigues rebelde y continúas siendo tú el Señor de tu propia vida no mi amigo no sigas en esa condición porque si mueres así tú vas a comparecer ante el juicio final pero ya no ya no para darte una oportunidad ya no oirás la voz de Cristo diciendo arrepiéntete cree hoy y se salvo sino que oirás la voz del Señor de señores condenándote por toda la eternidad para vivir en un lugar horrible que se llama infierno de allí tú no saldrás jamás jamás una de las cosas que conmueve el corazón por lo menos el corazón de las personas sensibles y compasivas es el ver a personas sufriendo con un dolor y usted no sabe qué hacer usted no sabe qué hacer para mitigar y aliviar ese dolor una de las experiencias más horribles de un ser humano es cuando tiene cuando siente un horrible dolor grita 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 se desespera no sabe qué hacer clava amor fina morfina mi amigo en el infierno no hay morfina no hay sedante alguno por amor a tu alma oye Cristo hoy ha venido a buscar y a salvar pecadores pero es hoy hoy como ayer Jesús está aquí pues la palabra de Dios nos dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre allí él está presente y así como ayer hoy él está aquí si no en una manera física pero espiritual y él continúa llamando a pecadores al arrepentimiento él te llama a que abandones tus pecados él te llama a creer en él para la salvación de tu alma mi amigo el Cristo verdadero el Hijo de Dios hoy ha llegado a este lugar a buscar y a salvar lo que se había perdido y aunque él no está aquí físicamente su presencia entre nosotros es real pues él está donde se predica su palabra amigo él conoce tu vida él conoce tu condición tus pensamientos tus sentimientos tus acciones tus palabras tus pecados y él te dice deja tus placeres pecaminosos aquellas cosas a las cuales te estás aferrando tú joven óyeme todo eso es transitorio nada te vas a llevar al otro mundo ayer me dijeron que en Puerto Rico habían enterrado a alguien con su motocicleta está de moda ahora enterrar a la gente con su motocicleta así hacían los reyes o los faraones que imprudencia nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar después de muchos años cuando vuelvan a sacar lo que queda ahí la motocicleta probablemente todavía estará allí en casi probablemente la mayoría de lo que era pero estará allí aquel que se fue no se la habrá llevado ¿por qué te esfuerzas tanto por las cosas que no hacen nada por tu alma y tu vida? ¿vienes aquí y escondido de tus padres sacas el dichoso celular o el móvil para estar enviando textos a otros y quien sabe si aquí alguno otro confabulado contigo que pérdida de tiempo acaso tú no crees que Dios te ve que le dirás tú en aquel día cuando estés delante de su presencia pues yo no pude escuchar o yo me sentía muy soñoliento o estaba muy preocupado porque mi amiguita me mandó y yo estaba eso no te va a librar jóvenes no pierdan el tiempo déjense de estar con el texto y la cuestión ustedes vengan aquí dice señor mi corazón está endurecido soy un pecador necesito de ti ten misericordia señor dame un corazón para escuchar tu palabra que todo prejuicio sea quitado que sea pastor piñero esto que sea aquel el otro que sea aquello que sea lo otro mi amigo eso es satánico el diablo no quiere que tú recibas la salvación pero hoy volvemos a insistir porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna y el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido queridos padres Dios usa medios era el propósito del señor salvar a saqueo pero óigame bien saqueo no fue salvado así porque se Jesús fue a un lugar se encontró con el hombre y le habló al hombre que Dios vaya a salvar o que Dios ha establecido que sus escogidos serán salvos y esto si va a acontecer nada puede frustrar el propósito divino Dios es soberano pero esto no niega ni cancela que él también usa medios para el logro de su propósito salvadores Jesús fue a Érico Jesús fue aquel árbol Jesús miró aquel hombre y le dijo voy a quedarme en tu casa tengo cosas importantes que decirte padre continúen hablándole a sus hijos del evangelio no se cansen pastor es que ya estamos cansados no 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 se pueden cansar de una manera sabia buscando al Señor Señor dame la oportunidad de que de una manera natural pueda hablar a mi hijo a mi hija de aquello que es importante para él lo más importante en el mundo su relación con Dios y que él no muera sin Cristo y que mientras viva viva aquí para la gloria de Dios te cansaste ya no te canses Dios usa medias él usa tu instrucción bíblica tu perseverancia tu amor desprendido sincero y desinteresado por tus hijos tu buen ejemplo de piedad e integridad todas estas cosas y otras tu influencia todas estas cosas son necesarias y Cristo las usa para buscar y salvar a pecadores ay pastor los muchachos hoy en día no están por esas cosas ellos están por otras cosas se dan los muchachos hoy en día si eso no hay nada nuevo bajo el sol los muchachos siempre estarán buscando otras cosas hoy mañana y después todo menos la salvación de su alma y mientras más crecen tan preocupados por diferentes cosas trabajo educación la chica con los ojos brown o marrón o como usted quiera verde azul yo no sé no hay interés en sus corazones porque su corazón es esclavo del pecado cuánto duele nosotros ver aquí domingo tras domingo jóvenes niños adultos todavía endurecidos y cada domingo que pasa se endurecen más porque resisten a Dios endurecen su conciencia se sienten más seguros de sí mismo de sus opiniones que será de ti cuando estés delante de Cristo en aquel día que será de ti en tener este gran privilegio que Cristo vino a este lugar para llamarte a ti al arrepentimiento y tú resististe despreciaste o que será de ti en aquel día marca mis palabras todo esto que has experimentado hoy que estás poniendo a un lado volverá nuevamente delante de tu mente y todo esto para acusarte y condenarte que hice yo aquel día que hice aquel día perdí el tiempo y hoy me encuentro en estas llamas en el infierno no no mi amigo no hagas tal cosa seguir endurecido cuando Cristo ha venido a buscar y a salvar a pecadores creen en él padres reguen a Dios por el alma de sus hijos porque no hay cosa más importante que el alma de vuestros hijos que el Señor en su misericordia venga a orar en el corazón de aquellos que aquí están perdidos oremos Padre te damos gracias por la presencia de Cristo en medio de su iglesia por la actividad y presencia de Cristo buscando a los hombres para salvarlos te suplicamos que tú abras los ojos de nuestros hijos Padre sabemos que si tu gracia no hace tal cosa en vano trabajamos pero en ti hay poder y tú nos has dicho que tú usarías tu palabra para abrir los ojos de aquellos que están ciegos para cambiar el corazón de aquellos que están endurecidos ven y desciende con gracia salvada que nuestros hijos se den cuenta que todo este afán de la vida y sus cosas sin ti solo aumentarán su condenación y sus tormentos en el infierno ven pues y ten misericordia y salvados ayúdanos a ver ven pues y obra en medio en medio nuestro para que podamos ver el poder salvador de Cristo mira nuestras hijas nuestros hijos nuestros nietos nuestros amigos ven a manifestar tu poder como lo hiciste aquel día cuando Cristo habló al corazón de saqueo ven y hace esto hoy para la gloria de tu nombre en Cristo amén 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 Gracias.